Música 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 Simplemente estamos haciendo un sentir de todos los que habemos aquí si no nos quieren porque somos una comunidad ilegal si no cabemos en este país permiso si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisas si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos porque en definitiva cuento ustedes los entiendo quieren cuidarnos pero no nos cuiden de esa manera porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan aprender a ir a la calle entonces cuando va a la calle el niño no sabe cómo manifestarse aquí pasa lo mismo no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie cuando se encuentra un artefacto hay 15.000 30.000 100.000 300.000 pesos de cada familia unida para podernos ir no queremos hacerle la contra a ustedes emisos no queremos hacerle la contra a ustedes no queremos que vengan esas personas para no identificarlo con ningún nombre agredirnos y nosotros tener que tener esta respuesta simplemente somos cubanos como lo es usted como lo es usted como lo es usted que tienen otra posición en estos momentos pero alguna vez se les fue la corriente alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros que cambiaron de posición felicidades ustedes también permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas que en fin de cuentas ustedes no nos pueden cuidar de lo que ya no tienen como no tenemos como ir a comprar un vaso de leche porque es indivisa no tenemos como comprar un par de zapatos porque es indivisa no tenemos permiso caballero simplemente es mi sentir y pienso que sea compatible con el de muchas personas que habemos aquí somos un pueblo humilde que no nos estamos robando nada permiso somos un pueblo humilde que no le queremos robar nada al gobierno no queremos robarnos 100 litros de petróleo para montarnos un artefacto nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque que en una cámara no nos cuiden yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno pero no tienen esa capacidad porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos si me la coge el dengue ¿qué hago? una niña de 8 meses la cogen las 4 de la mañana sin corriente sin embargo cuando paso por casa de los dirigentes ustedes tienen corriente y tienen planta y suena aquí mismo cerca del aeropuerto una planta cada vez que se da la corriente y nosotros como humilde no la podemos ni utilizar nosotros no estamos pidiendo nada no queremos bajarnos con el teniente coronel que al final es parte de la población también que mañana cuando se retire quizás esté en una casa pensando que hice con mi tiempo libre eso es su opinión eso es su tiempo no tenemos por qué querer que él sea como nosotros no quieren que nosotros pensemos como ustedes no nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa que es lo que deberían ponerle una medalla gastamos nuestro tiempo gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas por el estrecho de la Florida nos ponemos en riesgo permiso caballero lo que deberían hacerle es un monumento es un monumento a los falseros a los que quieren irse que al final lo que hacemos es ayudar al gobierno porque cuando mandamos una remesa de 100 dólares no la percibe nuestra familia al final esos 100 dólares van a parar al gobierno para los bienes del gobierno y al final a ustedes como gobierno les conviene que todos los caballos aquí nos vayamos porque al final es más remesa que les van a entrar pero si ya al final nos van a venir pero no nos agredan entran una puerta la tocan ¿por qué demolerle la casa a esa señora que con crece ha hecho su casita? porque a aquellos se les ocurrió entrar por una bandada de caballos y la revolución no los educó así díganme la revolución no los educó en esos fines somos no piensen de eso ahora vamos a hablar como personas ella me dijo que hablara yo no me derrumbaron mi casa pero en otra ocasión me metieron preso cuatro días por querer vivir aquí en ese pen por querer formar una nueva familia y buscar un lugar no podemos ser ilegales dentro de nuestro propio país aquí se le ocurre que usted dentro de su país es ilegal yo vi en Guantánamo o en donde sea aquel policía que hay por allá fue un día a mi casa junto con otro y me amenazaron porque me dijo que me podía arrancar la cabeza aquel señor que tiene la gorria a lo mejor va mañana me quedase y me voy a meter preso porque dice que